¿Qué tal? Muy buenas tardes y por supuesto feliz lunes. Gracias por acompañarnos. Toca comenzar en Boston, amigos, con una investigación policial. Múltiples incendios, José y amigos, en el interior de varios comercios de East Boston podrían tratarse de actos intencionales. Y hoy hay respuesta, Carmen, por parte de autoridades. Otro siniestro en esa misma área toma lugar. Y bueno, nuestra Jennifer Sanguano se nos une en vivo precisamente desde la escena. ¿Qué se sabe, Jennifer, sobre este otro incendio de hoy? Cuéntanos. Buenas tardes. Conocemos que el siniestro habría sucedido justamente esta mañana aquí en esta tienda Auroson que ven detrás de mí. Y que ustedes pueden ver ese acercamiento. Justamente empleados nos contaban más temprano que ellos con un extinguidor intentaban apagar el fuego que se dio aquí. Y hace tan solo unas horas autoridades ya identificaron a una mujer quien dicen sería responsable de los tres incendios que sucedieron en esta plaza. Jackson colocaba algunos artículos en las estanterías de este Auroson en East Boston esta mañana cuando de repente empezó a oler humo. No, yo no lo logré a verla encender el fuego, pero yo sí capturé como viendo yo el humo. Él tomó estas fotos y videos donde se puede ver llamas saliendo de un anaquel y el humo llenando la tienda luego de que, según él, supuestamente una mujer prendiera el fuego. Entró a la tienda como si nada, como que si era un customer regular y en ese momento salió como si nada. Bomberos de Boston respondieron poco después de las 10 de la mañana para extinguir el siniestro. Paul Bristino, jefe del Distrito de los Bomberos de Boston, dice algunas de las mercancías y algunos estantes se encendieron y había humo denso, pero se apagó con bastante rapidez. La unidad de incendios provocados de los bomberos de Boston ahora estarían investigando este caso que se dio menos de 48 horas después de que el sábado bomberos respondieran a dos incendios en el interior de la farmacia CBS y el Marshalls, ubicado en la misma plaza comercial. Podría haber quemado aquí, se viene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho tiendas y el mecanos nueve. Es peligroso, la verdad, por la seguridad de todos ahí adentro, uno nunca sabe qué puede pasar. No se reportaron personas heridas en estos incendios y ahora una mujer de Chelsea, identificada como Génesis, hurtado de 26 años, estaría enfrentando cargos en relación a los tres siniestros. Eso es increíble, ¿me entiendes? No puede ser eso, que así te guste nada más por prender fuego o por diversión. No, 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 no se puede, no se puede. Que le den el peso de la ley. Y hoy también logramos hablar en exclusiva con otra empleada de esta tienda, quien enfrentó cara a cara a esta mujer, intentando detenerla, de que ella escapara hacia un restaurante de comida rápida, justamente ubicado aquí, donde según empleados, también ella habría intentado iniciar otro incendio. Eso se lo tenemos más adelante en nuestra emisión de las seis de la tarde, en vivo desde East Boston. Yo soy Jennifer Sanguano, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.